Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí me tenéis de nuevo con The Witcher 3. Voy a hacer el contrato del borracho de Oxenford. Dice, habla con el oficial Redaniano. Vale, estaba aquí. A ver, ¿quién es? Ah, vale, es este. Vale, no le voy a decir nada de la recompensa, ¿por qué no? Total. Me gustaría examinar los cuerpos de la víctima. Un cuerpo es un cuerpo. Veo que las muñas podrían saber qué tipo de monstruos mataron. Pregúntale nuestros malditos. Él sabrá si los cuerpos han sido quemados o no. Debería encontrarlos en el bosque en el bosque. Es impromptu, Morg. ¿Alguien de noticias a estos ataques? ¿Alguien se ve a la esposa? Alguna mujer ha sobrevivido un ataque. Dicen que no ha sido sobra desde hace tiempo. Tengo que probar el taberno en Oxenford, si estás dispuesto a tratar de hablar con ella. No me da ningún problema con la recompensa, ¿verdad? No, quiero esto fuera de mi cabello. Vale, me sale para hablar con el testigo y hablar con el médico. Bueno, pues primero, casi que mejor preguntarle a la testigo. Y ya luego si eso me pasó a ver los cadáveres. Que no me dejan pasar. Vale, está aquí al lado. Vale, guay. Siempre me equivoco para entrar en esta taberna. No sé si me entro por la puerta equivocada. Vale. Aquí. Aquí está. Sí, hombre. Voy a usar la magia. Me sobra... A ver, me sobran... Tengo dinero para darle como 30 monedas. Así que tengo, vamos. Pero como que no. No le voy a dar otra botella. No le voy a dar otra botella. Vale. 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 Vale No me ha agradado demasiado Pero bueno Vamos a examinar El lugar Esto Esto tiene que estar por aquí ¿No? No Ostras que no se verlo Está en el circulo Está aquí Tiene que estar aquí Ay madre No se verlo Ostras Que paranoia En serio No veo nada Ya si tiro por aquí Me... No Que ya no Que va Que va Me salgo ya del círculo de búsqueda No no Aquí Aquí Jolín Que mala pata que tiene Un brazalete gastado Esto no puede ser Vale Se ha actualizado la misión Vale Actúa Eh... Hablar con el médico Stay out of my way Stitch red to me Menos mal que no se dan Demasiada prisa En incinerar Los cuerpos Porque Es la primera vez Que me encuentro igual Que llevo justo en un momento En punto de fact I prefer You didn't sniff around Gonna make me come back With the written order Good grief Pushy Aren't we Here The key to the morgue Look all you want Ostras A ver que me he fijado Tengo el Gerald con la barba Lo tengo que llevar a afeitar Pero ya Es que le crece la barba Enseguida Vale Uh... Que asco ¿No? Vaya tela Que tienen aquí Todos los intestinos Aquí Están haciendo colección Por favor Vamos a ver Ostras No me digáis Que se trata de un vampiro Que tengo que matar a un Ah No me hacen demasiado gracia Pero bueno Habla con el posadero Y emborrachate Para atraer al Catacan Catacan Pues vale Vamos a Emborracharlos ¿No? Se ve que Que se aprovecha De las víctimas Que están borrachas Pues nada Vamos a emborrachar Al pobre Gerald Lo que son Es que Que se vayan Que se vayan when A gente A gente Quidota A gente Se ve Quidota Quidota La Quidota Quidota ah I remember you, whatll it be? want to get drunk off my ass, and it's gotta be on cheap wine trouble with the lass, or did your enterprise go under? neither, just part of the job I'll need you to pay in advance Venga, va Bueno Que veo doble Vale Está actualizada la misión y dice Camina cerca de la taberna para provocar Catacan Para que va cantando Charlie y todo Auténtico esto Es que es un puntazo O sea, voy a pasear Pero... Ah, no puedo saltar Vale Tengo que ir siguiendo el circulito, vale Hombre, es muy borracho En verdad En lo que en movimiento se refiere No parece, ¿no? Así que no sé cómo Cómo va a colar Claro que esto no funciona, ¿eh? Vamos, tío Eso, Gerard Ey, ¿qué ha pasado? O sea, hay dos circulitos ¿Ahora dónde tengo que ir? Ah, vale Por aquí Ay, aquí hay un peluquero Gerard Que le tengo que llevar a la peluquería Ahora, ahora ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Ostras ¿Dónde está? Ostras, mata al Catacan Uf Ostras Y yo ahí Viendo doble Ostras Pedazo de bicharraco, ¿eh? Que me mata Eh, ¿qué ha pasado? ¿En serio? Ostras ¿Me ha dejado? Se supone que me ha matado O he estado a punto de morir Porque No me entero, ¿eh? De verdad Me ha pegado ahí Cuatro Castañas Y me ha dejado Seca de vida Vale Usa tus sentidos de brujo Para encontrar Catacan Me ha pegado Unos viajes Que al menos esperaba Sinceramente Entra en el escondite Del Catacan No he pensado En ponerme aceite Para vampiros De estos Pero Bueno, tampoco Aunque si tengo que pelear Aquí dentro Mal asunto, ¿eh? Vamos a ponernos al menos El escudo Porque Ya habéis visto Es que te mete Unas castañas Que Que te mata En nada, ¿eh? El amigo Hasta aquí abajo Hasta aquí abajo Maldito roedor Venga, va Ahí con un par Geralt Menos más Que me he puesto El escudo, ¿eh? Porque Nada Tirarme Ya me he pegado Una castañota Ay, madre Geralt Por favor Uf, uf, uf Que violento El hombre este Ay, madre Ay, madre Qué caraco, ¿eh? Venga Va, va, va Que estás muerto Ya Arde, maldito Uf Vale Pues ya está Coger trofeo Una espada Llave del escondite Y trofeo de katakam Ya, pues ya está, ¿no? Y aquí el colega Tenía A las víctimas Vale Con los ganchos Ahí Soy yo Estoy escuchando Ruiditos raros Bueno, yo me piro Se supone que ya Que ya está Recoge tu recompensa De manos Del oficial El redaniano Vale Voy a echar un vistazo Porque ya que he cogido La llave Que supongo que era la llave Para salir No sé Que hay alguna cosa Aquí Pero no A ver Porque bueno Y la llave del escondite Claro Se supone que el escondite Es eso Pero Pero a ver Si pone algo más No Ando yo equivocada Bueno La espada Tampoco es que sea Nada del otro mundo Pero bueno Voy por la recompensa A ver Que es lo que me dan Porque no hemos hablado De dinero Con el soldado Espero que me pague bien Ay ¿Dónde estaba? Ah Que era este Hmm Killed a monster That was murdering folk Turns out a catacan Was prowling the city You speak true But What on earth's a catacan? A higher vampire Particularly interesting case This one How the hell Could a foul beast Be interesting? This one liked alcohol Had a hugely inflated ego too What matters is You snuffed it out Juice and praise for that Witcher Venga Apaga y calla A ver ¿Qué me has dado? Bueno Esto es 40 puntos de experiencia Está bastante bien 204 coronas Solo Es lo que pasa por no negociar Pues nada chicos y chicas Espero que os haya gustado No os olvidéis de darle a like De suscribiros a mi canal Déjame vuestros comentarios Podéis seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter Muchísimas gracias por verme Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!